Música Desde el distrito de San Miguelito en Panamá La banda internacional Dr. Belisario Porras 90 estudiantes que hacen su presentación en este momento ¿Qué tal si les brindamos un muy fuerte aplauso A nuestros amigos panameños que nos traen su alegría En este 198 aniversario de vida independiente Música 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 ¡Suscríbete! 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 Llamamos al señor Juan Arias, representante de la Banda Internacional Doctor Belisario Porras, para que reciba de nuestro señor Alcalde el reconocimiento por su participación. Fuerte el aplauso para nuestros hermanos panameños Distrito de San Miguel, San Miguelito, en Panamá Que nos traen su alegría en este 198 aniversario de independencia nacional Gracias amigos Gracias 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 Gracias